¡Apúrate! ¡Apúrate! Termina de escribir pronto para que vengas a jugarlo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estoy terminando. ¡Apúrate! 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 ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Apúrate! 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 ¡No quiero seguir! ¡Apúrate! 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 Sí... Padre, llegó el abogado. ¡Ahí, está bien! Voy para allá enseguida Abogado, tanto tiempo sin recibir su visita Mucho se había aguantado, ¿no? ¿Y a qué debo el honor? Tengo un nuevo caso en su contra Ya conoce el procedimiento Belén Sotomayor, nueve años Abusada el 4 de octubre ¿La reconoce? No Ella dice que estuvo entre las nueve y las once de la mañana con usted ¿Niega de su nombre? No, de mi nombre no De las acciones que se me acusan, sí ¿Niega de haber abusado a esta niña? Pedro negó tres veces de nuestro señor Y usted sabe cómo terminó Le voy a tener que pedir que se retire No se librará tan fácilmente de mí Iré hasta el Papa si es necesario A mí eso me tiene sin cuidado Lo que no entiendo es ¿Qué lo hizo cambiar de bando? ¿Qué lo hizo desertar y ponerse contra de Dios? Yo no estoy en contra de Dios Estoy en contra de aquellos que utilizan su nombre para justificar sus acciones Ah, entonces que Dios lo acompañe Quédese con él No necesitará más que yo Para evitar problemas con la comunidad Deberás retirarte por mi tiempo Mientras te ubicamos en otro lugar Sí, claro, monseñor El tiempo que ustedes tienen conveniente Lleva esto Para tu tiempo de reflexión Y no te olvides de su significado Lealtad y protección ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.